¡Hola gente de Youtube! ¡Bienvenidos a una nueva edición de... ¡Pokémon Verde Hoja! Mi garganta, carajo... Yo... Era la ciudad que está aquí, abajo... Pero primero voy a enfrentar a este huevón... ¡Que no va a querer revistar la madre! Sí, acabo de conjuntar... No... No... No! ¡Vir de... No! No! No, no! ¡E-V! ¡E-V! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ realise! ¡Gracias! ¡No! ¡Así es, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta mañana! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya lo traerá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y si quieres, obvio, si quieres hablar con uno, te doy, no es nuevo, pero... ... y si quieres, obvio, si quieres hablar con uno, te doy, no quieres hablar con uno... Has tomado en cuenta El poderoso ¿Por qué? ¿Eh? 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 Soy el gurú pescador Me encanta pensar Y alguien me gusta buscar ¡Sí! Ahora quiero capturar un mágico Y voy a tratarlo muy bien Y va a ser un yero Muy poderoso Y... y... Voy a tratarlo muy bien ¡Wiii! Voy a querer un mágico Y antes A ver ¿Cuál es la misma? No, espera ¡No! La caña parecía otra cosa ¡Ay! Pero ¿sabes la que me gusta que eres? ¡Sí! Mentira no lo soy Pero no es en este quien aparece ¡Sí! Un poco solo que cae en suelo amigo ¡Aparo! ¡No lo vea! ¿Es un mágico? ¡Ay! Pero yo quiero una hembra ¡Ah! ¡Ay! Yo quiero una hembra ¡No lo vea! Vamos a ir ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién ha dicho esto, Genio? No muy mal. Estoy muy decepcionada de ustedes. ¡No! 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 ¡Honda Trueno! ¡Tu puta madre! ¡Venga! ¡No! ¡No! Por fin, como! let me Meredith Oh my god Bitch, please, get out of the way tới THE WAY Bitch, get out of the way ok ya. ya, 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 ya pues es burrito que grambos 10. No estoy diciendo perna, estoy diciendo playa. 10. 11. ¡Mmmmm! ¡Te mataste a Marinelo! ¡Dimas! ¿No será dama? No quiero ser el autor Ay 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 ay, el matrón se lo ha caído Buenas tardes, el mensaje eléctrico No Verga Aquí tiene que estar Ok, ustedes lo vieron Me he dado la vuelta Y he apretado cada una de estas cosas Pero aquí he apretado para un arancó Voy a llorar A ver, si tengo la suerte A ver Voy a volver para cuando desloque la puerta A la mierda ya vamos Muy bien gente del mundo, yo me rindo Llevo media hora desde la vista Maldita puerta así que lo vamos a dejar para el siguiente video Así que nada gente del mundo Suscríbete si no lo has hecho De que quieres hacerlo Yo no sé De hecho Tras duerme Bueno gente del mundo Este es el final Suscríbete Y dale like Que es que Bueno Si es que no eres un niño rata Hater de mierda Como en mi colegio Claro Pero son unas fotos Y unos niños rata Y unos haters de porquería Suscríbanse Y denle like a la página de Facebook Que la tengo desde hace No sé cuánto Y nadie le da like Solo le han dado like los anuncios Bueno ya Ya Bye bye Carajo No sé cuánto Gracias por ver el video.